Si tienen una dama al lado, una compañera de la vida La toman de la mano y se la cantan al oído Y el que no tenga, aproveche Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y brilla su largo pelo Y me pregunta Me vejo ¿Qué decimos nosotros? Me digo sí Estás maravillosa hoy ¿Suena la madre? No me dejan bailar Quietito Se va Segunda y dice Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esa hermosa dama Que camina junto a mí Y me preguntan Te sientes bien Le digo sí Le digo sí Que soy maravilloso hoy Y dice, me siento muy bien Pues veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amó Y la siguiente canción Y la siguiente canción Va para todos ustedes Los corazones bonitos Que nos acompañan Que nos acompañan en esta noche acá De parte mía De parte de la banda De parte de los pasajeros Sebastián Para ustedes Dice sí Corazón Eso Esta la sabe A ver si me ayudan a cantarla bien fuerte ¿La conoces? ¿La conoces? Y dice sí A ver Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Me hipnotiza tu suprisa Me desarrolla tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado No caigo yo Porque lo único que quiero Sin contigo Vimos a tu huelgas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo almas de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo almas de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Vamos a cantar la segunda parte Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu suprisa Me desarrolla tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado No caigo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo almas de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Como un perro abandonado Somos tu prisionero Y no tengo almas de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y no es un corazón Y quiero escuchar los aplausos Para la banda nuevamente A ver, y para ustedes Gracias por la buena onda